¡Rigo! ¡Adiós! De verdad, con el corazón, quiero agradecerle a todos y cada uno de ustedes que me vinieron a acompañar a mí, pero a todos los ciclistas que vinimos a competir. Para mí es un orgullo correr. Les voy a contar de corazón que cuando salí, casi se me vienen las lágrimas de todos ustedes gritando ¡Go, rico, go! Es una emoción demasiado grande. De verdad, con el corazón, gracias por tanto cariño. Lo único que hago es entrenar y prepararme para darle lo mejor a cada uno de ustedes que se sientan orgullosos de ser colombianos. Y acá estoy presente y gracias de corazón. Gracias a todos.